perfecto perfecto ahora sí puedo hacer lo que quiera hola esto es la basura semanal virgil virgil one minute only two questions please bueno virgil van deich me dijo que no importa a la argentina le ganó un cuarto de final vamos a dar una lucha a muerte contra el crimen contra las mafias y contra el narco no puedes ver lo que tengo acá a que no sabe lo que tiene ya escuché igual que estuviste diciendo que era mentira pero bueno ya vamos a hablar de eso no tengo queso rachado pero que realmente fue la luz digamos antes de la caída de la ucr de la unión soviética noviazgo para más adelante después de nunca más en la vida eligiendo no hablar de side igual es como el vehículo más fácil alcanzar en la historia no vamos para con dos palabritas no es el caso vamos a ver qué pasa hoy mañana les cuento mañana no vengo ocupa espacio de tele de chimento yo está todo bien yo entiendo mi rol en este lugar y tristemente estoy acostumbrado ahí estoy por grabar son dos horitas nada más dale dale buenísimo gracias gracias no ahí hablé con edenor para que no me corten la luz mientras grabo porque si no hola gente cómo están bienvenidos a una pero la concha de mi madre arrancamos con la basura semanal 8 8 más conocida como 88 la fifa entregó los premios de best y ganamos mejor jugador mejor arquero mejor entrenador y mejor hinchada del mundo vamos argentina carajo estoy muy orgulloso de vivir acá el premio de mejor hinchada fue recibido por tula un hincha fanático y histórico una puta madre el premio de mejor hinchada fue recibido por tula un hincha histórico de la selección argentina que recibió el premio de esta forma como argentino estoy muy contento porque lo llevamos todos los premios pero esta es la última oportunidad que los dio acá más grandes jugadores del mundo messi el mejor entrenador del mundo escaloni y el mejor arquero del mundo dipi dipi como que no bueno si es el dipi lo es mirá que te como hermano porque se estaba quedando de hambre el dibu promociona chatarra y el dipi la canta pero cómo va a ser el dipi son completamente distintos el libro tiene títulos el dipi con su ex mujer también se defendió con las manos encima el dibu representa todo lo que odia al dipi porque salvó a la argentina con la izquierda basta de relaciones lo único que falta es que el dipi tenga el mismo apellido no se imagina ya no se puso a tocar el bombo se nota que es hincha no se si se ponía a cantar son come traba como el puto de mbappé bueno el mejor vídeo de la historia claro cuando después se enteró que en la premiación iba a haber un bombo decidió no ir ahora poniéndolo a color mira cómo fue este tipo fue disfrazado entonces le debió encantar a mbappé ahora este premio lo ganaron los hinchas que fueron a catar o sea para la mejor hinchada en catar por todos los argentinos llenaron los estadios así que felicitaciones para ellos increíble no el chapu martínez tiene más premios fifa que todo méxico y hablando de llorones los que andan llorisqueando son los que fueron estafados por javier ferrer un empresario que vende cursos sobre cómo volverte rico y que en las últimas semanas se volvió viral por los vídeos motivacionales que subía su instagram vamos a ver estos hermosos vídeos en donde nos enseña a ser millonarios el evento sos vos todos los días correcto el evento sos vos todos los días ponete lo mejor que tengas vos te creíste que habías nacido y todavía no hola cómo estás normal mira te voy a dar tips y un manual que te voy a preparar para que no seas más normal y es un instructivo el normal se levanta con un despertador yo me levanto con una ilusión el normal cuando va a comer va con una reserva yo voy y digo que la tengo el normal cuando llegue a un lugar le dije a su mujer o alguien estaciona acá que caminamos cuatro cuadras para llegar porque no va a haber lugar yo llevo y estaciono en la puerta porque según no si consigue lugar no con tu vídeo ya no dimos cuenta javier que soy discapacitado pero que son esos consejos boludo para ser millonario tengo que ir a un restaurante y decir que tengo una reserva que no la tenga si es que no la había pensado nunca es buena bueno cuando veas este tipo en un restaurante ya sabe que se robó la reserva y cuando lo veas en un country ya sabe que se robó un montón de guita javier ferrer cuando hace ejercicio el único músculo que entrena hace el piramidal como kinesiólogo puedo decirles que este chiste es anatómicamente correcto y hay uno que me puso a que le tenés miedo porque todos viste que con el miedo no avanzan no avanzan y le digo yo sé algo que le tengo miedo pero mal 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 es que si existe la reencarnación vuelva a nacer y nazca normal igual no se dice normal eh se dice heterosexual claro no le gusta la reencarnación él quiere la vida eterna y ahí sacó su fanatismo por las pirámides como egiptólogo les digo que este chiste es egipto lógicamente correcto igual debo decir que súper efectivo apenas compras su curso pasa de ser normal a pelotudo se terminó descubriendo que este cheto que hacía charlas motivacionales era un chanta al final el normal era él está tan obsesionado con esto que se cogió un sidoso para que los estudios le dejen de dar normal igual ya empezó con la reencarnación todo su patrimonio está a nombre de sus otras vidas mientras vos levantas a la mañana y vas a trabajar nueve horas te encerraron en un calabozo porque mañana lo que trabajaste hoy mañana no vale nada con un dólar tres ochenta tres noventa cambia cambia así hijo de puta pero si como cuando vas a hacer un negocio fíjate que siempre hay uno más rápido que vos entre ella y vos que quiere ser la mosca o la mano no la mano la mano no yo no quiero ser negro no claro el chabón te está dando una mano con la mosca usa la mosca para ser guita ya es igual a tini este es un caso de estudio biológico no es la primera vez que a la mosca le hace daño un sorete el chabón siempre que sale a comer está preparado para dar consejos por si las moscas no escribir chistes de moscas la verdad que fue maravilloso porque me hizo acordar a los chistes de pepe muleiro de mozo hay una mosca mi sopa que capo pepe muleiro por favor mozo mozo esta sopa está fría como sabe que está fría si todavía no la probó porque en la sopa hay una mosca con bufanda mozo mozo en esta sopa hay dos moscas y cuántas querían señor mozo mozo que hace esta mosca en mi sopa creo que nado mariposa mozo mozo hay una mosca en mi sopa pues debe haberse comido una porque yo le serví dos hay una mosca muerta en mi sopa y que esperaba por este precio una viva mozo mozo hay una rana en mi sopa es que nos quedamos sin poscas una cosa domingo asado de mediodía partido después del partido festejar te pusiste en pedo y después me decís que quieres progresar y ser rico normal así en mi casa pero que poronga crees que hago un domingo boludo además si comes un asado un poco rico ya sos y bueno pero solo nos queda el domingo no todos nos podemos rascar las pelotas durante la semana como vos me mata que yo le hablo como si fuera un oficinista no soy un youtuber que se toma tres meses de vacaciones pero hagan de cuenta que el que le está hablando es un trabajador no así tiene sentido estos chistes de mierda que estoy haciendo pasa que claro todos sus días son domingo porque desde que hace estos vídeos está comiendo un re descanso es raro que no le guste el domingo porque el día es como él no hábil no lo puedo creer como le saca plata a los boludos y hablando de maratea esta semana se peleó con más latón porque santiago cuestionó por qué máximo kirchner tiene declarado 400 millones de pesos y más latón le dijo que 400 millones no es nada y ahí se empezaron a pelear en twitter se los voy a leer bien pero bien rápido así no perdemos tiempo y más latón le pone vos aprende a hacer las cuentas es un palo verde y te parece poco dámelos a mí podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos pero así funcionas una demagogia sobre otra te crees el redentor de la humanidad con plata ajena no, acá lo mató, acá lo meó y entonces santi manotea se sintió muy mal por esta pelea y por eso, escuchen bien esto decidió hacer una colecta para él mismo para sacar todas las malas energías que recibió por parte de más latón veanlo que compostar que es básicamente paso a la gorra para sacar algo productivo de las personas que bardean lo que hago el compost es toda la basura que me están tirando la genero, o sea la transformo en algo positivo, productivo y de paso me los monto a todos en un huevo así que bueno, me armé este link de 120 pesos para los que quieren bancarme, bancar la causa este compost terapéutico hermoso no, yo no voy a decir nada, no pienso decir una sola palabra sobre Maratea sino el boludo va a armar otra colecta y se va a llenar de plata a ver Maratea, si querés eliminar las malas energías, pon una bomba en Edenor ahora le voy a hablar a la gente que le manda guita a Maratea no le den plata a Maratea, boludos, denselo a alguien que lo necesita a un laburante, a alguien que le cuesta llegar a fin de mes, que está sufriendo la vida no sean boludos seguimos darle la plata a Maratea o a alguien de la calle es exactamente lo mismo los dos la gastan en drogas es un descarado, boludo, por lo menos antes le mandabas plata y recibías un concha potter ¿dónde vive el cheto de Maratea? en recolecta jajajaja y por este tema, Rial lo bardió diciendo compostar, el nivel de chanta y Maratea le contesta ¿querés que lo haga con vos también viejito maní? lo de maní es porque sabemos que Rial tiene un fruto seco claro que es un maní porque alimenta al elefante Rial se hace el que la tiene clara y le faltan hasta las yemas bueno, pero por lo menos lo de Maratea es más directo Jorjito recibe plata de la gente no de los que vota la gente bueno, basta con Maratea y hablando de influencers que se llenan de guita pidiéndole a la gente que ponga plata en lugares donde no tiene que ponerla 1xbet a ver, si perdiste toda pero toda tu plata en el casino tenés boludopatía bueno, estoy ¿qué se supone que estás haciendo? no entiendo ¿cómo no entiendes? vengo a hacer la publicidad como corresponde no, pero en esta no aparecés así que si te podés ir por favor que la tengo que terminar gracias ¿por qué? ¿por qué no aparezco? porque esta vez la voy a hacer yo solo gracias ¿te podés ir? pero si la estrella soy yo ¿no lee los comentarios? pará, te voy a dejar algo bien en claro la gente te ama por lo que yo te hago hacer no por vos así que la estrella soy yo 1xbet es la mejor plataforma ¿qué te pasa? si vos y mi no sos nada ¿cómo llegaste a esta situación? vos de verdad te crees la estrella y por supuesto listo, si sos la estrella hace la publicidad vos a ver que tan bien te va si sos tan capo y la estrella sos vos hace la publicidad solo salí, salí 1xbet 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 es la mejor plataforma de casino online la más completa y por sobre todas las cosas la más confiable ¡Boo! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Ay! One XB tiene todos los mejores juegos ¡Ay! Los más divertidos y lo mejor de todo ¡Ay! Que es muy fácil sacar la platita ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! Yendo al link que se encuentra en el comentario fijado Y usando el código botero Van a poder obtener importantes beneficios One XB Seguimos con la basura semanal Fedeval habló sobre el escándalo de las infidelidades Y dijo esto La ve un montón de sábanas y ropas y cosas A las 3, 4 de la mañana Pero la explicación es otra Que no lo voy a contar porque me parece un montón Parece como que se fue alguien y yo limpié las sábanas Pero no, realmente no fue así Ella entró Un poco lo entiendo Yo también tuve que lavar las sábanas de urgencia varias veces Y fue por todo lo contrario estar con una mujer Sabemos que las sábanas quedaron blancas Y no particularmente por lavarlas En la cama que cogía Fedeval era extra matrimonial Bueno, me estoy cagando de calor, gente Mi papá aborrece los aires acondicionados Tiene una patología No sé cómo poronga llamar a eso Así que ahora acabo de poner un mini ventilador Me está cagando el sonido del micrófono Mirá el ruido que hace Mirá el ruido que hace Mirá, mirá, escuchen, escuchen Es un hijo de puta Así que bueno La verdad Estoy pasando como el orto Se garchó a media escena argentina Raro que use lavarropas Siendo tan poderoso el chiquitín Ay En la compu y calculo que necesitaba ver algo Confirmar alguna sospecha que tenía No tengo idea Confirmó, ¿no? Yo nunca lo hice con ninguna pareja Y no lo voy a hacer Me parece que revisar es un montón Y también Revisar es un montón Pero peor es cagarlas, hijo de puta Pero, o sea, la mala es ella Porque le revisó las cosas No, este tipo es un turro O a un genio Una de dos Para Fedeval Sofía Es la mala de la película Invirtió los roles Como con Flor de la B Más o menos Sí, igual también es muy fácil Que Fedeval no te revise la compu, ¿no? La pones en un estante y listo A Fedeval no le gusta que lo revisen Porque la última vez que lo revisaron Le encontraron cáncer Fedeval decía Yo en la compu no tengo nada Solo el buscaminas Chiste para toda la familia Vamos compensando Siguiendo con Fedeval ¿Se acuerdan del chat con Lourdes Sánchez? Que le decía Me gusta tu olor ¿Se acuerdan? ¿Cómo no se van a acordar? Fue hace dos semanas No, hace tres años Que le gustaba el olor a culo La transpiración Bueno Lourdes Que a pesar de ser Sánchez Se enganchó con el tema Se defendió en Los Ángeles de la mañana Diciendo No tengo olor a culo Huelo rico Es la mujer del chato Prada, ¿no? No huele rico Huele ricos Es raro Porque en el estudio de Lama Había olor a culo Después se descubrió Que fue Ángel Lebrito Que se tiró un eructo Ahora ¿Cómo se garcha a Fedeval A todas las mejores minas Y encima no las deja embarazadas? Su semen está en su prime ¿Van canchat? Ella es muy limpia igual De hecho Después de cogerse a Fedeval Se bañó tres veces Bueno Puede tener olor a culo Que se yo Olor feo en la concha No tiene ni en pedo, ¿no? Porque conociendo a Fedeval Se la dejó limpia por seis meses Y ahora sí Noticias rápidas En el programa Bienvenidos a Bordo Se ve que ya gastaron Todos los parecidos De los adultos Que ahora le buscan Parecidos a los bebés ¿Quieres ser candidato a presidente? ¿Qué es esto? Que donó el sueldo Es verdad Hay una canción Que lo identifica a esta persona Algo de un león Ahí está, ahí está Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí ¿Vos sos? ¿Vos sos? Eso no es ¿Miley? ¿Javier Miley? ¡Mirá, Miley! ¡Me vuelvo loca! ¡Ay, Dios! Nada de caminar Pará que me tengo que levantar yo también Gracias, pese a caminar en vivo Escúchame, Bauti No camina Esto no es mi ley Es Michetti Laurita se tuvo que sentar Para tenerlo a su altura Básicamente como con su relación Con Fedeval Al final sí es libertario Mirá Está alzado Si le ponían un chupete El parecido era con Pato Bullrich El bebé no sabe hablar Entonces yo creo que se parece más a Macri Este bebé en realidad se parece a Alberto Porque no para de mandarse cagadas En realidad este bebé se parece a Larreta Porque cuando le hace Le digo Pepe Benny Y el Casta Casta Si expones así a tu bebé Es porque no lo querés Entonces sí son los papás de mi ley Wanda Nara Será la nueva conductora de Masterchef Bueno Vamos a ver Aquí tiene a Bobotelo Y yo este pelotudazo A ver Bueno pero que no se acerca a los hornos Porque se va a derretir La capacitación del jurado La hicieron con Wanda Que les enseñó a comer la correcta Ella no entiende de platos de restaurante Pero se le da bien lo casero Wanda pensaba que un bife de chorizo Era cuando le pegaban con la chota en la cara El que necesita un golpe de horno Sicardi Hubo un problema con un plato El participante aseguraba que usó aceite de oliva Pero ella insistía con que era virgen En honor a Wanda Van a cocinar un buen lomo No hace falta conducir bien Para estar en Masterchef Con unos buenos patis Es suficiente Ella no puede comer nada en el set Salvo una buena billetera Los platos fallidos se lo dan a Wanda Total a ella le gustan los quemados Lo que no está permitido en el Masterchef de Wanda Es cocinar comida china Los participantes van a cumplir el sueño del pibe Cucharear con Wanda Le sacó el lugar a Del Moro Él se quedó con el supremo Y ella con la suprema Cuando cocine en choclo Wanda se va a dedicar a tapar los granos Está bien que Wanda conduzca un reality Porque los dos son mitad verdad Y mitad mentira Sabe de cocina Porque con elegante Se cansó de vender pescado podrido A Wanda le van a pedir que entregue los panes Ok Ahora va a ver este forro Ahora va a ver Hijo de una gran puta La puta que te parió No En la sopa Hay una mosca con bufanda Una mosca con bufanda No había caído tampoco Mozo, mozo, mozo Mozo, mozo Que duele Despacio Mozo, mozo ¿Qué? Mozo, mozo, mozo Sí, sí señor Hay una mosca en mi sopa Hay una mosca en mi sopa Mozo, mozo, mozo Mozo, mozo, mozo ¿Señor? Hay una sopa en mi mosca Hay una sopa en mi mosca Hay una mosca en mi sopa Pues debe haberse confundido No vamos a ir 1, 2, 3 ¡ Sí, sí, sí Reserve ¿Señor? ¡Señor! Hay otra Safe